Llega la temporada de caza y en Ruralia estamos preparados. ¿Necesitas ropa o calzado? Aquí encontrarás cualquier prenda de vestuario y complementos para caza, como la bota Chiruca Hunting. Visita también nuestra sección de armería. Ruralia, tu tienda especialista en alimentación animal, tanto comida envasada como pienso a granel para mascotas, ganado y caballos. Ruralia, últimas tendencias y novedades en accesorios y complementos para mascotas y caballos. Farmacia veterinaria de confianza. Visítanos en Camino de los Tejares, 32 de Almonte. O si lo prefieres y tienes que hacer cualquier consulta, puedes hacerlo en el 959 40 79 52. Ruralia patrocina este espacio. Ruralia patrocina este espacio. La Bola, tu tiendas, pas de lugar, que животas tanéxicas. La Bola, tu tiendas, pas de lugar, que cosas tanéxicas. Oye mi voz ya cantando La música sonando Se abre del corazón Oye mi voz ya cantando La música sonando Sale del corazón Oye mi voz ya cantando La música sonando Sale del corazón Oye mi voz ya cantando La música sonando Sale del corazón Una letra que está con amor Una foto nueva de regalo Una voz que intentas afinar Un temblor que me entra de emoción De saber que está ahí escuchando Yo no puedo verte desde aquí Pero te mandé mi corazón Todo tuyo es lo conseguí Sentir en el mundo Se me dio Gracias mi calor Oye mi voz ya cantando La música sonando Sale del corazón Oye mi voz ya cantando La música sonando La música sonando Sale del corazón Oye mi voz ya cantando Oye mi voz ya cantando Respira Respira Y de momento Trabaja duro Aplícate el cuento Derriba el muro De los lamentos Y vamos contando Y hubo un año Veo a lo largo del camino Parece que estamos llegando Al fin de este recorrido Vamos tirando Y hasta a veces divertido Para no estar prometido Para que así estamos durando Ser feliz es lo que quiero Ser feliz no está de mal Soy feliz por lo que he hecho Y así me puedo sacar La espinita de mi pensión Ser feliz es lo que quiero Ser feliz no está de mal Soy feliz por lo que he hecho Y así me puedo sacar La espinita de mi pensión Ser feliz es lo que quiero Ser feliz no está de mal Mira que fui feliz por lo que he hecho Y así me pude sacar La espinita de mi pensión Y así me puedo sacar La espinita de mi pensión La espinita de mi pensión La espinita de mi pensión Y así me pude sacar La espinita de mi pensión Y así me pude sacar la cabeza, o matame, que fin me espera, ya me quedé con tu belleza, que morir no sea motivo de tristeza, lloraré y tu recuerdo dejaré en esta tierra, como llega la locura al sentirme prisionero de una duda, con su mirada me queman, que la miro y hasta tiemblan las estrellas dudas, ya no las tengo, locura, la que me mata, ternura, la que te daba yo, cura sentir tu cuerpo desnuda, dudas, ya no las tengo, locura, la que me mata, ternura la que te daba yo, cura, sentir tu cuerpo desnuda, de locura, de locura la que te daba yo, cura, sentir tu cuerpo desnuda, dudas, ya no las tengo, locura, la que me mata, ternura, la que te daba yo, cura, sentir tu cuerpo desnuda, locura ternura 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 Qué tierra más bonita, ¿no? Bueno, pues tenéis muchas ganas de estar por aquí. He venido a presentaros mi disco, a cantaros mis canciones. Me voy a proponer de que esta noche no la olvidéis, que sea una noche bonita. Porque he venido al monte a entregaros mi corazón y sobre todo he venido al monte para daros un arrebato de amor. ¡Gracias! Tienes tantos buenos momentos que te esperan y poco a poco estás haciendo que me muera de un arrebato de amor. ¡Gracias! Tienes tantos buenos momentos que te esperan y poco a poco estás haciendo que me muera de un arrebato de amor. ¡Gracias! 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 Bricodoñana patrocina este espacio. Ferretería Bricodoñana Pertenecemos a una cooperativa de 380 socios Gracias a ello conseguimos los mejores precios para nuestros clientes Tenemos un amplio surtido en ferretería, electricidad y fontanería Materiales para cercados, artículos de esparto y maquinaria También realizamos copias de todo tipo de llaves Así como latiguillos para maquinaria En 24 horas tenemos cualquier artículo que no tengamos en existencia Si deseas reparar y mejorar tu casa Nuestra ferretería Bricodoñana es el lugar Donde te brindaremos consejos y los materiales necesarios Que te permitan hacer las reparaciones como si fueras todo un profesional Recuerda, Bricodoñana se encuentra en Avenida de los Reyes, número 6 de Almonte Gracias por ver el video